... Bueno, ha sido muy polémico y sin embargo es muy sencillo de explicar para mí. Yo soy de Iguildo, evidentemente, aunque todos los guipuzcoanos de aquella época... ...figuramos que nacimos en Donostri, porque era el hospital donde se nacía. Y yo soy de Iguildo, como otro agente de Donostri, que es de Guía o de Gros o de Amara... ...diferentes barrios. Y la polémica surgió porque Iguildo, estando administrativamente dentro de Donostri... ...es un pueblecito que en su día dijo que quería decidir sobre su futuro... ...y nosotros pensamos que cualquiera que te diga que quiere decidir sobre su futuro... ...pues tiene derecho a decidirlo. Y ahí está la polémica, pero nosotros no lo vemos nada polémico. Vamos a lo simple. Derecho a decidir. Su alcalde, el presidente de la fundación, que todavía es más complicado... ...porque hay una fundación que es la que gestiona el 2016... ...en la que está el ayuntamiento, pero está la diputación, está el gobierno vasco... ...y está el Ministerio de Cultura. Y me siento ilusionado porque creo que es una oportunidad, no solo para la ciudad... ...sino que para todo el territorio y el país, para demostrar dos cosas. Una, para demostrar que aquí existe una cultura y una lengua propia. Y yo creo que es uno de los valores del proyecto 2016, hablar de la Europa, de las culturas... ...muchas veces minorizadas y que sin embargo existen y que hay que trabajar unos con otros. Y otro gran objetivo que es demostrar que la cultura puede ser una herramienta... ...que sirva para construir entre diferentes. Y yo creo que en un país en el que hemos estado mucha gente muy distanciada durante años y años... ...utilizar la cultura como herramienta para construir juntos, pues es una cosa muy importante... ...que no podemos desperdiciar. Y luego, por supuesto, cualquier capital cultural trae consigo que... ...donostri sea una referencia en el 2016 a nivel de Europa. Será más conocida todavía si cabe, será más visitada y bueno, también desde un punto de vista... ...económico y de oportunidad de creación cultural, pues no podemos desaprovechar la ocasión. Bueno, a ver, este proyecto lo trabajó el gobierno anterior y a mí me tocó defenderlo justo. Nada más coger la alcaldía, la alcaldía la cogí un 11 de junio, en el fuimos el 26 de junio del 2011... ...a Madrid, a defender que Donosti fuera capital cultural europea... ...frente a otras propuestas que había, Córdoba, Zaragoza, etcétera... ...y yo lo que defendí allí era que el proyecto que llevaba Donosti era diferente. Muchos proyectos de capitales culturales europeas están definidos... ...o lo que buscan es muchos eventos culturales, que ese año sea un atractivo turístico... ...y muchas veces acompañados por desarrollos urbanísticos. La capital cultural europea era y es algo diferente, porque no se basa en desarrollos urbanísticos nuevos... ...sino que se basa en un proyecto que habla de valores, habla de convivencia, habla de paz... ...habla de diversidad cultural, habla de respeto para con el otro, habla del diálogo... ...para solucionar los conflictos y luego habla del proceso de creación... ...como más importante que el resultado final. Entonces, un proyecto no al uso, en comparación con otras capitales culturales europeas... ...no se identifica con nuevos desarrollos urbanísticos, aunque va a ir acompañado... ...de un nuevo centro internacional de cultura contemporánea que se inaugura este año... ...y de una nueva estación de autobuses que también se inaugura este año... ...y sin embargo, no es cuestión de imágenes, el puerta a puerta es un sistema muy efectivo... ...el más efectivo que se ha demostrado para tener una tasa de reciclaje mayor... ...se ha demostrado en muchos pueblos de... ...no, de Puzcoa, de todo el mundo, pues en Cataluña, incluso en ciudades como Los Ángeles... ...en que lo recogen, no puerta a puerta, pero sí portal a portal... ...quiere decir que hay diferentes ciudades de diferentes tamaños en el que se ha demostrado... ...que el puerta a puerta es un buen sistema. En Donosti, en Donosti lo que se optó es, pues bueno, pues buscar una mayoría... ...en el que se buscara unos objetivos, unos métodos para conseguirlos y unos plazos... ...y lo que se acordó fue que no sería un sistema puerta a puerta... ...sino que sería el quinto contenedor, con los objetivos de que en el 2016 se reciclara el 60%, que es lo que marcan las directrices europeas. Yo creo que en el tema de los residuos hay que tener claro que es un problema que nos afecta a todos... ...cada vez se está produciendo más residuo y hay que ir a los orígenes de esto... ...siendo conscientes de que lo que hay que hacer es cada vez producir menos residuos, muy importante... ...cada vez reutilizar más las cosas y cada vez reciclar más. Y el reciclaje, el 60% que nos ponen las directrices europeas, hay que lograrlo. Y nosotros estamos muy contentos con el sistema que ha empezado a extenderse en Donosti. En la totalidad de Donosti ha sido durante este verano, en el que hemos visto que los pronósticos que teníamos... ...de recogida de orgánico se han multiplicado por 7 sobre lo previsto, lo cual estamos muy contentos. Ya estamos por el 40 y algo por ciento de reciclaje y la aspiración es que en el 16 lleguemos a ese 60 o lo más cercano posible. En este momento es el sistema que se ha elegido y yo creo que la respuesta de la ciudadanía está siendo ejemplar. Sí, sí, y no solamente a nivel estatal, a nivel europeo también el premio Civitas que nos dio el año pasado lo demuestra... ...y los diferentes convenios y acuerdos que tenemos con empresas y con otras ciudades europeas también lo demuestra. Ya no solamente que tengamos un servicio público de calidad y además un grado de satisfacción del usuario muy importante... ...sino que además se ha optado porque las nuevas compras de autobuses durante esos cuatro años han sido desde el primer autobús 100% eléctrico... ...y además construido aquí, en Euskal Herria, en Ipuzkoa, que está ya circulando por la ciudad... ...y luego los otros que son mixtos, que tienen tracción todavía por biodiesel pero también por eléctrico... ...y yo creo que son apuestas que se hacen para que ese transporte público que ya ahorra mucho consumo energético... ...porque vas discriminando al privado, además sea utilizando sistemas energéticos cada vez más limpios. ...yo creo que sí que es referencia y así está reconocido con diferentes premios que nos han dado a lo largo de estos años.